¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Coro la gente muere! ¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Coro la gente muere! 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 ¿Dónde está la batería? ¡Escuchas! ¡La frecuencia! ¡Coro la gente muere! ¡Coro la gente muere! ¡Coro la gente muere! ¿Dónde está la batería? Escuchas la frecuencia ¿Dónde está la batería? ¡Escuchas la frecuencia! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¡Escuchas la frecuencia! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve! ¡Solo la gente mueve!